¿Qué es la infraestructura turística? Vamos a trabajar mucho, vamos a tratar de darle infraestructura turística, que es lo que falta, darle conectividad. Para eso estamos trabajando, nosotros estamos esperando. Esta noche van a llegar los técnicos que están manejando el tren que va a ser Humahuaca, allá en Jujuy, y que de alguna forma ver si tiene viabilidad en Bariloche. Que eso es importante, porque Bariloche es una ciudad que requiere empezar a hacer un cambio en cuanto a la viabilidad, que es importante. La gente pidió cambio y me imagino que esto también genera en usted también un trabajo, un proyecto de aquí en adelante, ¿no? Sí, acá a Bariloche hay que refundarla, como dije yo en la otra vez. Acá a Bariloche la municipalidad está, digamos, en una municipalidad vieja, una municipalidad que es poco dinámica, poco controlable, con mucho personal, sin iniciativa, sin posibilidad de crecimiento. Tenemos que darle otro giro. ¿Qué posición tiene con la ecotaza? Bueno, la ecotaza va a tener que dejar una parte de la ecotaza para el... para, digamos, una parte la vamos a dejar para el asfalto. Nosotros vamos a empezar a hacer asfalto en las calles, por lo menos, donde pasa el colectivo primariamente, y después vamos a ir viendo barrio por barrio qué calles necesitan, digamos, un asfalto. El Alto no puede seguir así, el Alto es parte de Bariloche, y yo creo que la ecotaza no es solamente para el turista, sino también para aquel que trabaja del turismo y que vive del turismo, pero vive en zonas que están relegadas y que hace mucho tiempo no han hecho nada por ellos. Gracias.